Pridente la calma del alma se desiste, del alma se desiste. Pridente la calma del alma se desiste, del alma se desiste, del alma se desiste. Pridente la calma del alma se desiste, del alma se desiste. Pridente la calma del alma se desiste, del alma se desiste, del alma se desiste. Pridente la calma del alma se desiste, del alma se desiste, del alma se desiste. Del alma se desiste, del alma se desiste, del alma se desiste. El alma se destina, eres tu Señor, destino y temor, eres tu Señor, destino y temor. Destino y temor.